No me quiere decir, no me quiere decir, no me quiere decir Era inocente, ¿cómo la ves? Se volvió a madurar, nada de niñeces Por un pobre bobo que le fue infiel Ya no se enamora, cuantas las veces La leyenda dice que ahora está bien Que es independiente, se lo merece Me dicen que nada, si nada es muy bien Sé que vivimos con tantos veces Ella quiere gozar, no me dice, pásalo Ella se quiere olvidar, ya que la traicionó Ella quiere jandear, olvidarse de este cero Volviendo a seafarrear, la bebé se juró La bebé quiere curaciones, me llama pa' que va a llegar Quiere que le cante todas mis canciones Hablando de corazones, el suyo no funciona Ya estamos bien pa' esas relaciones Sabe lo que quiere, sabe lo que da Solo en su mirada la ves por lo que va Sale pa' lo party bien, bien regular Entra un monte y fin matando a golear Y ella se pone bien hermosa Se pone bien hermosa porque son las seis Es el alma, la fiesta, es donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Ella quiere gozar, no me dice, pásalo Ella se quiere olvidar, ya que la traicionó Ella quiere jandear, olvidarse de este cero Coniéndose a farrear, la bebé se juró Ahora sola está su madre Nacho, pa' que no le pongan cara Nacho, se hace mochilla en su cara Nacho, deja loco a los muchachos Nacho, ya sabe cómo es Ella sabe que esta buena se le fue La timidez, está libre, esa condena Se pone bien hermosa porque son las seis Es el alma, la fiesta, es donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Ella quiere gozar, no me dice, pásalo Ella se quiere olvidar, ya que la traicionó Ella quiere jandear, olvidarse de este cero Coniéndose a farrear, a verse el cuero Ella se puede olvidar, ya que la traicionó 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 Ella se puede olvidar, ya que la traicionó